Señor payaso. Muchísimas gracias, Malinés. No, por favor. Estimada payaso. ¿Siempre quiso tener un bastón? Siempre quiso tener un bastón. ¿Y tuvo que venir a la mañana en casa? Sí, exactamente. Estoy cumpliendo un sueño. Y a mí no se las arregla con estas plumas. ¿Dónde irán, no? Es como una... ¿Esta también siempre quiso tener plumas? Sí, sí. Mi sueño... Ay, cuidado. Gracias. Emplumarme. No sé dónde va exactamente, pero hermoso. No, no, nosotros tampoco, pero los payasos son los que tienen que tener la creatividad. Ahí le voy a marcar. Ahí. Está más elegante, sí. Una estola. Me encanta. Díganme, uno está en estado como de dolorcito. O medio bajoneado. Porque solo aparecen doctores. De vez en cuando aparecen unos dolores. Ay, ay, ay. Hay como unos dolores que no son los de casa. Tal cual. Y de repente se abre la puerta y... ¡Opa! ¡Opa! ¡Payasos! ¡Opa! ¿Entran ustedes dos? Ajá. ¿O son más? Somos un montón. Ah. No tanto montón. Somos cinco. Somos cinco en el grupo, en el elenco. Somos cinco. ¿Dónde trabajan? Y trabajamos en el Pereira con niños en la pediatría y en el Hospital Español con adultos. ¿Cuáles son los más curiosos? Bueno. Yo diría que los adultos se sorprenden más. ¿Viera? Porque como que te ven y dicen, ¿qué está pasando? Soy adulto. Salite. ¿No? Como que... O te preguntan, ¿y los niños? Los niños... ¿Dónde están los niños? Claro, ¿dónde están los niños? Y se sorprenden más. Los niños están más acostumbrados. ¿No? A la cuestión. En el español a veces te dicen, no, mirá que no hay niños acá. No, como apiadándose de nuestra entrada. Dicen, no, mirá que justo acá no hay niños. Justo acá. ¿Vos viniste de falla? Como si hubiéramos cerrado. Tal cual, tal cual. Y ustedes se las arreglan. Y ahí nos las arreglamos. Ahí se las arreglan. A veces ya eso comienza a ser alguno... Eso ya es un juego. Bien. Y entonces por ahí le buscamos la vuelta. Por lo tanto la actitud es importante, lo gestual también, pero hay que tener un nivel de empatía desde el que es necesario trabajar. Y eso hay que generarlo a veces. Totalmente. Porque el paciente está en otra. Totalmente, totalmente. Es como un sexto sentido. Bien. Es como que vos entrás y decís, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el ambiente? ¿Quiénes están en la sala? ¿Qué están haciendo? ¿Están comiendo? ¿Están durmiendo? ¿Están cantando? Porque la gente canta. No importa, la gente canta. Bien, es cierto. Y entonces ahí vos vas viendo de qué te podés agarrar. Y de a poquito, de a poquito, se va generando algo hermoso en general. Vamos a presentar con una ficha técnica a este grupo de payasos. OPA están esta mañana y en casa. La compañía OPA Payasos fue creada por sus directores Sebastián Maez y Lía Jaluf hace cinco años. La idea la concibieron diez años atrás en Río de Janeiro, a partir de una residencia con el grupo de clowns Roda Giganchi, quienes se convirtieron en sus padrinos. Se nutren de escuelas de teatro, danza, circo, máscaras y su objetivo es el encuentro con el otro, ya sea en un teatro o en un hospital. El grupo está formado por cinco payasos y fortalecido con un equipo de vestuaristas, fotógrafos y producción. Defienden el oficio de contar historias. Con ese noble pretexto, se subieron a varios escenarios del país con obras como Rojo, Knock Knock y Platts. Y fueron distinguidos en los premios Florencio Sánchez. Pero en las salas de hospital, el público es más acotado, a veces una persona sola, por lo que el encuentro es más íntimo. En el Pereira Rosel, el contacto es con niños y sus familias. En el Hospital Español, con adultos. Aunque el tiempo en que se logra la sintonía varía con la edad, el juego es el mismo y el puente siempre es el humor. A partir de una primera mirada establecen un vínculo y, con el permiso del paciente, comienzan a tejer esas fibras que conmueven. Los deseos, los miedos y las emociones se ponen de manifiesto. Ellos sostienen que el payaso potencia los aspectos más ridículos, irónicos y más graciosos de la persona. Por eso, para construir los personajes, es necesario un proceso de mucho autoconocimiento y también de reconocimiento de lo que genera en los demás. A partir de esas premisas, buscan esa maravillosa historia que se puede contar de cualquier hecho intrascendente. Desde el arte honesto, sincero e ingenuo del payaso, generan un encuentro que devela lo maravilloso de lo cotidiano. Su tarea está cumplida cuando logran transformar el ambiente del hospital. Cuando, una vez que se retiran, los pacientes pueden reformular la internación y jugar, cantar, imaginar y reír. Recordar que son niños, aunque tengan mucha vida a cuestas. Se emocionó. Se emocionó. Hermoso. Precioso, sí. Nunca había visto todo eso junto. Ah, y nos quedamos cortos. Muy hermoso. Muchas gracias. Se escapó la payasa y apareció la persona. Perdón, disculpa. Ahí dentro, debajo de esa nariz, ¿vive quién? Vive Lía. Lía, perfecto. Debajo. ¿Y debajo de la barba? Está Sebastián. Sebastián. ¿Debajo? A veces con nariz está Bastión. ¿Bastión? Bastión. Ah, qué lindo, me gusta. Sí, Bastión. Bastión. Creo que para devolver ese bastón voy a tener un serio problema a la gente que nos lo envió hoy. No, ¿por qué? Costou, ¿eh? Te queda divino, además. Muchas gracias. Yo creo que lo tenés que incorporar, ¿eh? Sí, sí. Ahí estoy. Hay miles de posibilidades. Totalmente. Qué maravilla. No, estoy bárbara con esto. No, y en serio, eso del chifle en la punta no está nada mal. Ah, muy bueno. Para llegar a... Para pasar desapercibido. Exacto. Sí, sí, yo llegaría al lado de una cama, lo apoyaría al lado de la cabeza del paciente contra la pared y diría, chiqui, chiqui. Ah. Tinc. Como para decir presente. Buenísimo. Bastión. Está bueno. Te he visto como con unos rulos ahí, Bastión. Estuve con unos rulos, ya no los tengo más, pero estuve, sí, como innovando un poco ahí en el peinado. O sea, que el tipo entraba desmelenado a la habitación. Totalmente desmelenado, así, con el pelo al aire. Ah, mi Dios. Sí. Veíamos ahí una serie de imágenes en las que realmente se puede captar el momento de empatía que ustedes generan con los pacientes. ¿Cuánto llevan haciendo esto? Bueno, entre grupo y grupo, digamos. Esta aventura arrancó hace como unos 10 años. Yo empecé acá en Montevideo con un grupo y... Leandra. Y yo empecé en Argentina. En Argentina. En los cucumanes, al norte. Mi amor. Lejos. Lejos. Porque usted me es argentina. No, no le soy, pero le estaba. Le estaba. Le estaba y le estudiaba. Claro. ¿Allá mismo? Allá mismo. Mirate vos. Un ratito, tampoco, que le estudié todo. Sí, tampoco el surmenaje. No, claro. Y le estudié un ratito y dije, le vamos. Le vamos. Y le hincamos el diente. Le hagamos. Allá se dice así, le hagamos. Es muy divertido. Y fuimos. Y fue hermoso. Y ahí comenzó todo. Contagioso. Sí, eso es... No sé, yo me quedé con la sensación... La primera vez que entré al hospital me quedé con la sensación de que era algo que quería hacer el resto de mi vida. Y bueno, y un poco fue... Se fue dando de esa manera. Se fue construyendo, fuimos construyendo caminos. Después tuvimos la residencia en Río de Janeiro con el grupo Roda Gigante, que terminaba siendo como nuestros padrinos. Bien. Y bueno, y acá estamos. La residencia quiere decir ir y allá y hacer un entrenamiento intenso de alguna manera. Una especie de masterclass. Exactamente. Sí, participamos de todo lo que implicaba el proyecto de ellos allá, que era visitar cinco hospitales públicos de Río de Janeiro, el entrenamiento y la creación de los espectáculos también. ¿Ustedes trabajaban allá con niños o también como acá con población adulta? No, allá se trabaja en las pediatrías. En pediatría. Pero también se trabaja con esto de que cuando uno está en el hospital ya está como la visita general, digamos. Se trabaja con los equipos de limpieza, los equipos de trabajo de los médicos, los tisaneros, las familias. Es como se concentran ellos, digamos, en las pediatrías, pero con todo el mundo que esté, con todo el universo del hospital, digamos. Si miramos el tiempo de una manera diacrónica o histórica, hubo un paleolítico en la llegada de los payasos a los sanatorios en la que los médicos decían, nos molestan, interfieren. Hubo un paleolítico. Sí. ¿Se terminó? Estamos en eso. Ah, nos está costando. Está costando. Pero yo creo que es una cuestión de que hasta que no te ven, no saben. Es más el... ¿Qué pasará? ¿Un prejuicio? Un prejuicio. Entonces, para nosotros el trabajo también tiene que ver con mostrar lo que hacemos. Vení, acercate, miranos, participá. Y entonces ahí ellos van entendiendo y por suerte hasta hoy tenemos doctores que nos piden, que nos llaman, que nos sugieren. Anda con fulano, anda con vengano, estaría bueno trabajar acá, allá. Y eso es como el gol. Porque ahí somos codo a codo. Sí, es súper interesante en ese sentido. Después de que pasa esa primera etapa como de reconocer qué es lo que está pasando con la visita a los payasos, se genera como una alianza que termina siendo después como la primera... Hay una confianza de eso, de casi de trabajo codo a codo, de equipo. Bien. Esto es para mis compañeros los payasos. Exacto. Algo así. Exactamente. Esto no es para mí, esto yo no lo puedo meditar. Tal cual. Acá yo no puedo cortar, esto es para mis compañeros los payasos. Tal cual, tal cual. Exactamente. Y llamo a mis compañeros de trabajo. Exactamente. Ustedes son conscientes de que cuando aparecen cambian esa realidad. ¿Ese cambio es puntual o son capaces de sostenerlo en alguien que está viviendo un proceso de enfermedad? Van más de una vez, saben qué pasa después cuando el paciente no está más internado, lo ven venir. ¿Qué experiencia pueden aportar? Bien, sí, nosotros trabajamos semanalmente, vamos una vez por semana a cada uno de los hospitales y eso habilita la posibilidad de ver, cuando los pacientes tienen internaciones muy largas, de verlos semana a semana. Y bueno, y como es cotidiano en un hospital, a veces les dan el alta y a veces no. Pero el trabajo siempre es puntual, siempre es durante esa visita. Si tenemos la posibilidad de seguirlos viendo, lo que queda de un juego, del juego de una visita, se puede tomar e insistir con eso semana a semana. Pero siempre nos detenemos en lo que está pasando ese día, que tiene que ver un poco con el clima que hay en el hospital ese día, el clima que hay en la habitación ese día. A veces el mismo paciente un día o en un momento puede estar muy dolorido o fatigado o aburrido y capaz que al rato no y es otro el universo. Entonces, sí, lo que se entrena mucho, lo que entrenamos nosotros, es justamente como potenciar esa sensibilidad y el estado lúdico para poder hacer esa lectura y generar, como decías vos, esa empatía que tiene que ver, insisto, con ese momento. Porque ahí me parece que está como la magia de nuestro trabajo en el momento. Tiene mucho que ver con eso. Se abren las puertas de las habitaciones y le dicen, vengan acá los payasos, pasen, los estamos esperando. Sí, esos son los padres, siempre, desesperados con agarrarse de algo para que por favor pase el tiempo. Y es lógico, ¿no? Y por supuesto. Es entendible, claro que sí. Entonces, ante ese pedido desesperado, nosotros lo primero que hacemos es pedir permiso al niño. Si el niño dice que no, es no. Probablemente es a lo único que le pueda decir que no mientras está internado. Entonces, si es no, para nosotros es válido y es una buena intervención. Pero si dice que sí y los padres siguen insistiendo, bueno, ahí recién entramos. Ay, a mí esta muchacha. Ay, yo te amo. No, no. Cuando dijo que si el niño dijo que no y que probablemente sea lo único que puede decir que no, ¿la amé? Sí. Totalmente. También pasa con los adultos, en realidad. Es eso, es como nosotros valoramos significativamente el hecho de que nos digan que no y que se puedan apropiar de ese no. Claro. Justamente por eso, porque capaz que es a lo único que le pueden decir que no con fuerza, con voluntad. Entonces, también ahí hay un empoderamiento que es de alguna manera lo que buscamos también. Igual también nosotros, al no, un poquito intentamos. Sí, sí, lo sé. Ustedes son seductores natos. Totalmente. Nadie llega a tener estas curvas si no hay una seducción atrás. Y nadie llega a tener ese porte si no hay una seducción atrás. Eso está claro. No es fácil decirles que no, pero está muy bueno. Hace bien poquito fuimos a ver mi obra maestra o la obra maestra, que es una película que hacen Brandoni y Franchella. Sí, sí, sí. ¿La vieron? Genial. Y aparece un payaso allí en circunstancias en que justamente Brandoni está internado, conectado como 18 máquinas, 48 cables, pero todavía con un resquicio de lo que él cree es su ejercicio de ejercer la voluntad. Y justamente ahí aparece un payaso. Yo no les voy a contar qué pasa en la película, pero me acordaba de ustedes cuando lo iban contando y mientras iban contando qué pasa. Es genial. También aparecen muchos payasos de hospital en House y con la misma ironía lo manejan. A nosotros nos encanta, nos parece genial. Nos encanta. ¿Quién paga esta tarea? Bueno. Qué hermosa pregunta, María Inés. Sigo, en esta vida, ¿no? Claro. Para poder comprar bastones. Por ejemplo. Ahí está. Y de esta calidad, por favor. Y de esta calidad. Las túnicas han sido una donación hermosa, hermosa de taco uniformes, hermoso. No, pero ese es un tema y por eso estamos felices porque hemos hecho una asociación con Didacta, que es una empresa de juguetes divina. Sí, sí. Que dijeron, chiquilines, los ayudamos. Bien. Bien. No, y ahí se abrió la puerta del cielo. Por eso tengo sobre nuestra mesa de trabajo un juego que se llama Juego de la Memoria y que dice OPA, justamente. Exacto. A ver cómo es este matrimonio que crearon. Ah, sí. ¿Quién los viera, no? Estamos enamorados. Casaditos estos payasos. Sí. A ver. Un muy feliz matrimonio. Bueno, eso, con Didacta hemos venido ya de aventuras. Ay, ¿esa sos vos? Sí. ¿Te diste cuenta? Ay, mi amor. Sí. Yo ya estaba favorecida, ¿eh? La identificación. Total. Para ir por el hospital. Para que se den cuenta. Esa, sí, esa. La que está con la nariz roja es ella. Sí. La de arriba, la de la vinchita. Sí. Y ahí anda con la cédula en la mano. Miren lo que es esto. Atención, señor director. Miren cómo muestra su tarjeta de identificación. Porque no se puede andar por el hospital, ¿viste? Sin identificarte. Los doctores muestran la suya y usted muestra la... Ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Ahí. Bueno, ¿y con esto qué hacen? ¿Juegan con el paciente? Bueno, es un juguete que se puede jugar en el hospital. Bien. Pero además que está a la venta para sostener estas intervenciones. Perfecto. Hacemos alrededor de 100 intervenciones por año en los dos hospitales y somos 5 artistas depositando nuestro tiempo, energía, etcétera. Y entonces este juguete viene a sostener este proyecto hermosamente. ¿Se vende dónde? Lo estamos vendiendo en la tienda del Solís, en la tiendita del Solís. Bien. En Punto Arte. Ajá. En Picabú, que es un lugar ahí en Rivera y Soca. Ajá. Y tenemos el Delivery Payaso. Esto es, se comunican a través de nuestras redes. A ver, momento. Te marido. Momento. Me ponen cara y circunstancias y me explican con contundencia. Delivery Payaso. Tiene que venderlo, Bastiana. Delivery Payaso. ¿Necesitas un juguete? Te voy. Ahí. Les vamos a donde sea, a donde estén. Fuimos a, no fui, va los juguetes a Cerro Largo. Van, van. Buenos Aires, van. 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 Tanganyika, van. Perfecto. Australia, que tenemos el contacto. Australia, van. Van. Colón, que decís, no es lejos, no es lejos. Es lejos, van. Bien. Y así vamos. Bien. Y un suponer, ¿un cuánto? El juego cuesta 300 pesos. Bien, perfecto. ¿Es el único? Es el único. Perfecto. O sea que toda la ventana de oportunidades se reduce a ayudar, a colaborar. Exacto. Y a ser útil por 300 pesitos y le va. El juego le va. Le va a donde quiera. Exactamente. Y donde usted quiera. El juego está divino, aparte también promueve esto de juntarse, ¿no? De la familia alrededor de la mesa, jugar de... Ustedes están conspirando porque la memoria es algo que nos está faltando. ¿El juego nos ayuda? Totalmente. Porque tenés que acordarte dónde, bendita sea, estaba Leandra, que está en la figurita. Y capaz que no lo encontrás, lo tenés que buscar. Y cómo olvidarse de esas caras también, ¿no? Cómo olvidarse. Cómo olvidarse. Bueno, a ver, gracias, profe, por tanto. Lía, hermosa persona, tiene esa magia que envuelve y contagia, dice Flavia. ¡Ay, Flavia! ¡Flavia! La conozco. Estoy diciendo, sí, se ve que sí. René dice, desde Miguez Canelones, me saco el sombrero y tomo el bastión. Jeje, por ustedes. Por vuestra permanencia siempre. Besos, dice René, de armas. Zuli de León, hermoso llevar su sonrisa a todos esos lugares. Felicitaciones. Genio, la verdad, un bálsamo para el alma. Aplaudo estas noticias que pocos se comparten. Sí, la verdad es que muy grato tenerlos acá. Maravilloso emprendimiento, dice Graciela Mocki. Voy a Joana, dice, gracias por dar tanto amor y risas a personas que tanto lo necesitan. Los felicito. Felicitaciones, dice Gabriela Guira. Más que payasos, son curadores del alma. Nunca dejen lo que hacen ni se imaginan la sanación que provocan en el paciente. Me encantan. Divinos. Juradores del alma. Divinos mensajes. Y tengo más, ¿eh? Me voy quedando corta porque los voy mechando así entre que charlamos, nos maravillamos, nos emocionamos y volvemos al encuentro con ustedes. A ver, 100 intervenciones. ¿Quién decide esas 100? Nosotros en relación con el hospital. Porque es semanal, entonces coordinamos con el hospital cuando empezamos. Bien. ¿Y cuándo terminamos? Bien. Y en general es todo el año. Perfecto. Desde febrero a diciembre. Macanudo. Año electivo. Año electivo. Año electivo. En el año electivo. Claro. ¿Trabajan de lunes a viernes o en algún fin de semana se los puede ver? No, puntualmente las visitas las hacemos miércoles de tarde en el Pereira y los jueves de mañana en el Español. Ah. Aunque a veces también hacemos otras visitas. O sea que hay días claves. Miércoles de tarde en el Pereira Rosel, tiempo de payasos. Exacto. Y jueves. De mañana. De mañana en el Español, invasión de payasos para sorpresa de los pacientes. Porque además el Español es chiquitito, entonces te lo recorremos todo en la mañana. No hay rincón que quede sin payasos. Me encantó el que lo recorremos. Sí. Que es muy significativo el tema de la visita semanal con día fijo y horario fijo. Pensando en esto, en como las hospitalizaciones de largo tiempo. Exacto. Ir como marcando, de alguna manera marcar un ritmo también es bien importante, es bien significativo. En Río nosotros aprendimos mucho esto. Los niños ya nos decían en un momento, bueno, nos vemos la semana que viene. Claro. Tal día. Y ellos esperaban. Entonces ya había una cosa emocional diferente. La intervención dura todo el día, porque entre la espera del payaso, que viene el payaso y se fue, todo el día estuviste en eso. Me imagino pacientes con silla de ruedas siguiendo a los payasos por los corredores. Y nosotros empujándolos también, eso, carreras de silla de ruedas. Qué lindo. Tengo que cerrar diciéndoles que Dayana dice trabajo en el hospital de clínicas. Pero a ellos no los conocía, pero vi muchas veces payasos medicinales. La verdad que sin palabras. Es hermoso lo que hacen y qué necesario. Hay gente que pasa mucho tiempo en el hospital y solo, perdón que metí mal aquí los dedilios, y solo ves caras de soledad y de preocupación hasta que llegan ellos. Y te puedo asegurar que le cambian el día a esa persona. Ellos se van contentos por sacar una sonrisa, pero no siempre ven cómo resulta ser el resto del día para esa persona. Esta mujer nos lo cuenta, se llama Dayana Paredes y pone un gracias en mayúscula, gracias en nombre tuyo, agradezco. Hay más mimos, ¿eh? Sí, sí, nada. Opa, opa, qué linda gente. Opa, me encanta. Opa, opa, te van donde tú quieras. Y si querés colaborar son 300 los pesitos y este juego has de comprar. Gracias señores. Precioso el versito. Muchas gracias. Otro día los invitamos de nuevo, pero para que trabajen. Me encanta. No parlen, solo trabajen. ¿Puede ser? Cómo no, un placer. Qué maravilla. Cerramos este mano a mano, Opa está en casa. Miércoles en el Pereira y jueves en el Español.